La comunidad ha tenido muchos dirigentes, tuvo un momento de gran esplendor de lo que era la dirigencia política del Partido de la Costa, los mejores cuadros en estas localidades. Y eso fue por algún proceso, se fue desgastando y fueron perdiendo esa vocación de conducir a su comunidad. Y hoy, no solamente San Teresita, sino Sanacentro, están viviendo un proceso que siente como que le falta, que le den un norte, que le den un rumbo y que lo acompañen al pueblo de la localidad en su desarrollo. La localidad es que no crece, es que si vemos el padrón van a ver el número de votantes, cómo ha crecido y ya está casi igualando lo que es la zona sur. Pero que ese desarrollo que está teniendo San Teresita lo vemos también en lo comercial, como en todo el barrio nuevo que se ha hecho en el Parque Gold, cómo ese desarrollo no se siente reflejado en el ánimo individual de los integrantes de esta comunidad. Y bueno, eso es algo que ustedes van a tener que empezar a trabajar, que seguramente los muchachos que ya tienen una instancia un poco más larga los van a acompañar, los van a ayudar para poder recuperar ese espacio y recuperar la autoestima de toda la zona.